Es la química, no física, magnífica, lírica, mística, la habilidad lingüística y calidad olímpica y que hará que esa nena bella baile en la casa cuando Huiso canta. Música para Chico. Porque le digo que ella baile y tiene que bailar porque tú sabes que esto es bien a nadie cantando más potita y ganar solo digo lo que tengo que decir. Primero me lavo las manos, me lavo los pies antes de subir, pero ella baila, mira como baila en la casa cuando Huiso canta. Porque esa nena se ve bien de arriba abajo, que se la baila para mí no será trabajo. Me gusta su pelo, su mirada, su sonrisa, pero más me gustaría verla bailando en la pista. Y que baile, yo quiero que baile en la casa cuando Huiso canta. La química, no física, magnífica, lírica, mística, la habilidad lingüística y calidad olímpica hará que esa nena bella baile en la casa cuando Huiso canta. Quiero enviarle saludos a mi raza, que le gusta mi magnífica y mágica danza. Que baila, ella baila, ella baila, tú la canto yo. Y mientras estás escuchando mi voz, nos bendice Dios, pero ella baila, mira como baila en la casa cuando Huiso canta. Porque es dinámica, porque es fantástica, el que es mi magnífica y mágica lengua elástica, que se mueve, que se mueve en exceso de velocidad, Porque tiene la pilita 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 Pero ella baila, mira como baila La química, no física, magnífica, lírica, mística De habilidad lingüística y calidad olímpica A la que esa nena de ella baila en la casa Cuando huyzo cante porque es química Kami, física, casi fíjim, magnífica 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 Lírica, mística, caririca Timirre, a que esaena nos lleva a la embay En la saca, los pañoles de campornos Mi química, no física, magnífica, lírica, mística De habilidad, la angústica, mi calidad olímpica Hará que esa nena bella baile En la casa cuando Wisto cante Porque le digo que ella baile Y tiene que bailar porque tú sabes que todo el mundo De cantando más podido a mí ganar Solo digo lo que tengo que decir Primero me lavo las manos, me lavo los pies antes de subir Pero ella baila, mira como baila En la casa cuando Wisto canta Porque esa nena se ve bien de arriba abajo Y hacerla bailar para mí no será trabajo Me gusta su pelo, su mirada, su sonrisa Pero más me gustaría verla bailando en la pista Y que baile, yo quiero que baile En la casa cuando Wisto cante La química, camica, física, cacífica, magnífica, canfín Y magnífica, lírica, mística, cari, rica, timi Y rea que esa nena bella baile En la saca, lo cuando yo le de canto Y rea que esa nena bella baile En la saca, lo cuando yo le de canto Química, no física, magnífica, lírica, mística Camí, no cacífica, finima, cari, rica, timi Química, no física, magnífica, lírica, mística Camí, no cacífica, finima, cari, rica, timi Es química, camí, física, cacífica, magnífica, caffín Y magnífica, mística, cari, rica, timi Y hara que esa nena bella baile Y rea que esa nena bella baile En la casa cuando yo le de canto En la saca, lo cuando yo le de canto Es la química, no física, magnífica, lírica, mística La habilidad lingüística y calidad olímpica Hara que esa nena bella baile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!